Estamos con Edna Hernández y Enrique Barrera, ya estamos aquí en vivo, no se nos olvide de utilizar el hashtag 10 House Stereo y hashtag Latin Urban Festival, utilicen el hashtag, vamos a estar aquí en vivo, presentes, ya vamos a tener como más de 10 artistas presentes hoy, esta noche, házle para que se escuchen, vamos a ver quién aplaude más suerte, si los caballeros o las damas. Buenas noches a todos, vengan, se vamos a calentar la pista, ha llegado el momento de empezar este festival, vamos a empezar con los chicos de Cola Boys, así que vamos a ver cómo bailamos aquí en Tanakasi, quién va a bailar mejor y quién es el grupo más animado. Que se escuche fuerte el aplauso a todas las damas, todas las mujeres, vamos. Vamos, que se escuche fuerte el aplauso a los caballeros. Creo que es la verdad, caballeros. ¿Crees que les llamaron los caballeros? Vamos a ver otra vez, las damas. ¡Cola Boys! ¡Cola Boys! Estoy en vivo, estamos viviendo! ¡Cola Boys! Thank you so much for being here, thank you for buying the ticket to see the show. We're going to have over 10 performers, thank you to the sponsors, shout out to 10Xs Stereo, shout out to the Nia, shout out to the DJs, thank you for being here. Our first performer is Cola Boys, let's give them a big round of applause. ¡Vamos a la rosa para la Cola Boys! ¡Cola Boys! Vamos y los vamos a dejar para que empiece la fiesta Vamos a comprarnos unos shots Esto, despacito Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y vi que tu mirada estaba llamándome Muestra el camino que yo doy Y tú, tú eres el imán y yo soy el militar Me voy acercando, voy amando un plan Solo comenzando a hacer el esfuerzo Y ya, ya me está gustando más en un lugar Y como mi sentido va viviendo más En su punto malo sin un amuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito De la corte ni que el boca está oído Para que te mueres si no estás comido Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Pina la pared de tu laberinto Y acceder tu cuerpo como manuscrito Quiero liberar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Tus hogares favoritos Cal save Que me hayan que preocuparme Déjame sobrelos Y ya, ya, ya Te思í Polinescrito Y ya, 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 ya Y así que pido me comentando No sé que estoy pensando Tengo tiempo que estando A la mía caminando Sabes que tu corazón es para mi contarte Sabes que esta vez va a estar buscando Me pregunto de mi boca Trágame por donde sabes Quiero, quiero creer cuando la bola aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo no quiero darme Y no me hago lento, después al bar Siento vacío, suave sonrecido Nos vamos pegando Digo, viva, cuando tu me rezas Tú me la despeza Donde estaba ahí, si te dedicaré Siento vacío, suave suavecito Nos vamos pegando Digo, poquito Yeah Despacito This is how they do it out of Puerto Rico I just wanna hear you screaming Ay, bendito I can live forever cuando estoy contigo Quiero, que no me va, pero quiero ser tu ritmo Quiero ser yesta mi boca Tus hogares favoritos Quiero me sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tu grito Mi camino es comido Despacito 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 Despacito